Música Estamos con Luis, el mago Coria Luis, felicitaciones, fuiste elegido la figura del partido Bueno, muchas gracias La verdad que trabajamos, este partido fue duro Tenemos muchas ausencias Y tratamos de jugarlo por abajo Como veníamos jugando ¿Por qué crees que se quedaron cortos en el resultado Teniendo en cuenta que el rival Jugaba con un hombre menos? ¿Crees que fue más virtud de ellos? ¿O quizás ustedes estaban un poco apurados? No, la realidad es que Manejamos el partido Tuvimos la pelota mucho tiempo Pero no fuimos puntiagudos en la parte final No estuvimos finos Y desperdiciamos varias oportunidades Al margen de que ellos también Supieron defender bien la valla ¿Te vas contento con el rendimiento del equipo hoy? Sí, sí, porque como te digo Con las bajas que tuvimos Pudimos suplir con los jugadores que tenemos Que todos tienen buen pie Así que pudimos ampliar un poco el marcador Pero bueno, lo importante es que ganó Volviste al gol y sacaste las pistolas Las pistolas es un festejo clásico ahora Que todos disfrutan y les cae bien Bueno, estamos con Guido Vitale Guido, bueno, hoy hicieron un gran partido Se quedan con uno menos a los tres minutos del primer tiempo ¿Crees que quizás con ocho en cancha habría sido otra la historia? Sí, totalmente Totalmente Vinimos a encarar el partido con un rival que es duro para nosotros Y sí, con uno más en cancha Esa pulsión desafortunada de Pablito Pero bueno, la cubrimos bien El arquero, la verdad que Bill se puso la 10 Y ayudó al equipo en la situación Y si hubiera sido otro resultado Jugamos bien ¿Te gustó? ¿Te gustó hoy cómo jugó? ¿Qué fue lo que más te gustó hoy del equipo? Y la entrega, hoy nos organizamos bien La verdad que nos organizamos bien, algo inesperado Y la entrega, la entrega del equipo A pesar de las malas rachas que estamos teniendo Estamos teniendo todos los partidos Tenemos una, dos malas Le estamos haciendo honor al nombre Así que la mufa nos está siguiendo Pero bueno, no, bien, eso yo ¿Qué crees que les faltó quizás para llegar al empate? Porque vimos que a pesar de tener un hombre menos Tuvieron sus situaciones, sus aproximaciones Y que entre, que entre En algunas jugadas Las terminamos tirando a las nubes Y nos falta esa pizca de suerte Nada más Después las jugadas estuvieron A pesar de estar con un hombre menos Fui mal ataque igual Siempre destaco eso del equipo Que en las circunstancias que nos tocó estar con uno menos Vamos siempre para adelante Así que bueno, ya se van a dar los resultados No queda otra que seguir con esta idea ¡Gracias! ¡Gracias!